¡Solo en su alma, cubanazo, Lee Frazier respondiendo con la cachetada de Huante Blanco! Y en contra... Triples, ¿no? Con el de Frasier y el de Pizarro. Caen las bombas en ambos aros, buscando con Lee Frazier, que viene por el segundo consecutivo, y es bueno. Él es el airball, buscando y la posición primero para Libertadores, rompimiento rápido por parte de Lee Frazier. Encuentra la larga distancia y tres consecutivos para Lee Frazier. Brandon Lee Frazier, impresionante lo que ha hecho el número cero de Libertadores con... En el primer duelo, pero ahora esperemos que el seleccionado pueda encontrar intercepta, reconquista. Brandon Lee Frazier en cuenta, le dice adiós y vengan los puntos de doble para Lee Frazier. Bueno, vamos a ver primero la repetición del robo de Ochefu y de los puntos de Frazier. Gran jugada la que realiza el número cero a la ofensiva, ya con... Dol transita por la zona perimetral, finalmente descargan con J.J. Ávila la pared que encuentra para Lee Frazier, que ya son cuatro. Me parece que es a Pizarro el de la falta, de hecho se va. Encontrando a Polto, la rotación, Lee Frazier que busca el quinto, cinco, ahora lo que buscaría desde la más larga distancia y encuentra... A este mismo que va a invitar a bailar a Andújar, encontrando a Andújar al costado, mal pase ya. Lee Frazier está pidiendo la esférica que tiene Burrell, buscando el sexto y ¡Splash! Hasta el momento no lo ha encontrado, me parece que debe de mandarle una marcación más cercana desde la otra duela. Quizás no caja, pero sí una jugada que trate de evitar que el balón llegue a las manos de Frazier. Sí, básicamente. Toda la parte de la selección de ambos conjuntos se encuentra aquí. Así es, y Nicaragua, la selección de Nicaragua está muy presente en el Real Estelí y bueno, sabemos y conoce. 1-8 para que se termine la primera mitad. En movimiento podría tener el tiro libre, el cubanazo finalmente decide ir por Lee Frazier. Y vienen los dos puntos, que es... No pudo estar disponible para el equipo Libertadores, pero probablemente para el que sigue, porque viene Lee... ¡Brayster con el Splash y levanta la Arteaga!